Sandy Talk con el pronóstico del tiempo, que va a haber lluvias compañerita. Muy buenas tardes licenciadas, y sin duda esto es una buena noticia en la ciudad. En un 40% el panorama de precipitaciones en algunos sectores, principalmente en las partes altas, 36 grados la temperatura máxima para esta tarde. Y el día de mañana es mayor la expectativa de precipitaciones. Yo regreso y le tengo todos los detalles. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este lunes, arrancando la semana. Lista, por supuesto, para compartirles los detalles y el reporte del tiempo, destacando condiciones de escasas nubes. Hasta el momento, en buena parte del norte del país, en la región noreste, el cielo parcialmente soleado es el que perdomina. Y nubosidad que continúa a lo largo del occidente, centro-sur del país, sectores del sureste, aún por toda la actividad que se mantiene hacia la zona del Pacífico. Y sobre todo ahora en el Golfo de México, donde comienza a registrarse el panorama de algunos chubascos. Esto es por lo menos de manera dispersa por un sistema de baja presión que se mantiene hacia la zona. Y también la formación o llegada de un sistema frontal hacia estos puntos. Esta vigilancia tropical hacia la parte norte del Golfo de México en un 20% posible a desarrollarse. Es importante destacar cómo las tormentas, sobre todo durante este martes, están latentes y pueden generar vientos fuertes, actividad eléctrica y la probabilidad de lluvia, granizo, sobre todo hacia las partes altas. Esto principalmente para el día de mañana. Observamos en la zona color verde, donde la llegada de este sistema frontal, aunado al sistema de baja presión que se mantiene hacia la parte norte del Golfo de México, será favorable para dejar condiciones de precipitación. Si hablamos de los detalles para esta tarde en la ciudad de Monterrey, el cielo parcialmente soleado y algún chubasco ocasional no se descarta. Esto en un 40% con 36 grados centígrados de temperatura máxima y por la noche 28 grados, cielo medio nublado y algún chubasco también de manera ocasional. Sin duda, para el día de mañana, la expectativa en cuanto a las precipitaciones es mayor a la de hoy. Mínima de 23, máxima de 33, en un 50% el panorama de precipitaciones. Sin duda alguna, esto es una buena noticia en nuestra ciudad. También para miércoles y jueves en un 40 y 50% y para viernes y sábado el cielo soleado es el que comienza a registrarse con valores que van de los 34 a los 36 grados. Son los detalles y el reporte, pero antes de despedirme quiero platicarles que hoy, como todos los lunes, les recuerdo que es lunes de 10 en Farmacias Benavides, donde si usted es mayor a 55 años, recibe 10% de descuento en sus medicamentos. Esto con su tarjeta Benavides Conmigo. Con su tarjeta Benavides Conmigo tiene acceso a más de mil productos gratis y ofertas exclusivas como la que le acabo de mencionar de lunes de 10. Aproveche y solicite su tarjeta ya. Además, puede solicitar lo que necesite desde su nueva tienda en línea en tiendenlinea.benavides.com.mx, la cual está disponible en Monterrey y su área metropolitana, llamando a su servicio a domicilio al 8181 26 0000 o bien por medio de RAPI. Consulte términos y condiciones de las promociones en www.benavides.com.mx, que sigan pasando un excelente inicio de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Estoy lista con los detalles y el reporte del tiempo. ¿Qué es lo que sucede a lo largo de la República Mexicana, principalmente hacia la parte norte y noreste del país, donde las condiciones de cielo parcialmente soleado son las que predominan? Importante destacar que se mantiene un sistema de baja presión hacia la parte norte del Golfo de México, aunado a la llegada de un sistema frontal desde el territorio tejano, siendo favorable para dejar panoramas de inestabilidad hacia la región noreste. Seguimos con esa vigilancia tropical en el Golfo de México en un 20% posible desarrollarse o alcanzar un estatus mayor. Importante destacar que durante este martes 28 de junio las precipitaciones, esta expectativa es mayor. Esto puede estar registrando vientos fuertes, tormenta eléctrica, además de lluvia y la caída de granizo en algunos puntos, sobre todo hacia las partes altas, no se descarta. Esto lo observamos en color verde, donde va avanzando este sistema frontal y va dejando panoramas de precipitación dentro de los próximos días. Esta tarde en la ciudad de Monterrey, cielo parcialmente soleado y chubasco ocasional, 36 grados centígrados o la temperatura máxima. Y para esta noche, condiciones de cielo medio nublado, algún chubasco en un 40% y 28 grados para concluir. Es mayor la expectativa de precipitaciones para este martes, con cielo medio nublado en un 50% la lluvia, 23 con 33. 32 para este miércoles, la probabilidad de lluvia en un 50% y se extiende incluso hasta este próximo jueves. Viernes y sábado con cielo soleado y máximas de 34 a 36 grados. En la parte norte del estado de Nuevo León, latente el panorama de precipitaciones, valores que van de los 36 a los 38 grados. En Linares, la probabilidad de lluvia es de inicio de semana y así prácticamente para martes, miércoles, jueves en un 60%. En la mitad del sur del estado, cielo medio nublado, chubasco y tormenta, con máximas de 34 a 36 grados. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra el martes 28 de junio a las 9 de la noche con 52 minutos. Son los detalles, continúe con nosotros aquí en Telediario. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Y ustedes, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Estoy más que lista con los detalles y el reporte del tiempo. Importante destacar el panorama de condiciones dentro de los próximos días a lo largo del norte y noreste del país. Sobre todo por un sistema de baja presión que comienza a registrarse hacia la parte norte del Golfo de México. Y también la llegada o formación de un nuevo sistema frontal precisamente hacia puntos del norte y noreste del país. Esto va a estar modificando un poquito el panorama. Sin duda esto será una buena noticia en la ciudad porque las precipitaciones se harán presentes principalmente hacia las partes altas o hacia las zonas montañosas. Pero en algunos sectores de la ciudad también estará latente ese panorama. Si es que es importante considerarlo para que vaya realizando sus planes dentro de este y los próximos días. Es importante tenerlo en cuenta prácticamente el panorama. Se torna así en buena parte del norte y noreste del territorio nacional. Algo de nubosidad y lluvias a lo largo del occidente, centro-sur del territorio nacional. Esta vigilancia tropical por este sistema de baja presión en un 20% posible a desarrollarse dentro de los próximos días. Y principalmente durante este martes donde es mayor la expectativa de precipitaciones. Pueden llegar a registrarse fuertes vientos, actividad eléctrica, la caída de granizo sobre todo hacia las partes altas. Y este panorama de precipitaciones lo observamos en la zona en color verde prácticamente hacia el norte y la región noreste del país. Esta tarde en la ciudad de Monterrey 36 grados, parcialmente soleado, chubasco, ocasional no se descarta. Durante la tarde o noche en un 40% 28 grados ya para finalizar. La expectativa es mayor para este martes en un 50% 23 con 33, 32 grados. El miércoles jueves con 33 y será hasta el viernes y sábado donde el cielo soleado predomine con máximas de 34 a 36 grados. Son los detalles y el reporte. Y antes de despedirnos quiero invitarlos a participar en el sorteo número 36 de la siembra cultural. Y no pierdas la oportunidad de ganar casas, automóviles, último modelo y muchos premios en efectivo. Son más de 27 millones y medio de pesos en premios. Además, así ayudamos a jóvenes talentosos que tienen esas ganas de estudiar pero que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo. No olvides que tu destino es ganar. Que sigan pasando una excelente tarde.